... ... Tony, tiene una cabinita arriba de... ... ... ... ... a la izquierda parece que ese es el avión si, ese es ese parece que no pensábamos que hay una indicación que han llegado ah lo van a llevar para la punta delante y detrás mira la caravana son blancos, ¿verdad? 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 Gracias.